Vamos dando inicio a nuestra programación de todas las mañanas a través de OVM Radio La Primera. Buenos días, ¿cómo están? En esta mañana ya de jueves, jueves cuatro de febrero para el año dos mil veintiuno. Espero que ustedes hayan podido, como yo, descansar, que hayan podido, bueno, estar ya más recuperados con energía para recibir este lindo día que Dios nos regala, esta oportunidad de estar con vida. ¿Cuántas personas partieron con Dios mientras tú y yo descansábamos o simplemente en esta mañana, ¿verdad? ¿Cuántas personas habrán estado ya pasando a la presencia de Dios? Y le damos gracias a Dios que nosotros estamos aquí todavía para contar la historia, ¿verdad? Así que gracias a Dios por este nuevo día, por sus misericordias que son nuevecitas cada mañana y damos gracias a Él que nos permite acompañarnos en este programa también a través de la emisora y poder llegar a ustedes no solamente a través de nuestra página www.ovmradio.com sino también llegar a ustedes a través de nuestra aplicación de OVM Radio, la cual muchos ya han descargado en sus teléfonos inteligentes, en sus tabletas y simplemente los que dicen no, yo no me conecto sino por Facebook Live. Bueno, para ti un abrazo, los que se conectan por acá por Facebook, simplemente les pongo una tarea, cuando puedan, visiten OVM Radio, visiten la emisora, la página es muy fácil, ovmradio.com, conozcan un poco quiénes somos, qué hacemos, para que ustedes también nos apoyen como radio, no solamente a esta servidora en el programa, porque finalmente estamos transmitiendo a través de la plataforma de OVM Radio. transmitimos en Facebook Live y también compartimos esta, esta, este programa en otras páginas al mismo tiempo, así que gracias a las personas que hacen esa bonita labor de compartir todo lo que aquí estamos conversando. Quiero dar gracias también a todos los que ayer se conectaron con nosotros en nuestro programa Historias de Impacto, muchos lo hicieron ya pasada la nochecita, once de la noche, doce de la noche, un abrazo para todos los que hicieron el sacrificio de quedarse por ahí conectados, aunque muchos se acuestan tarde, pero quedarse conectados a ver el programa, pues para mí es muy especial. Estuvo con nosotros el periodista Javier Gaitán, nos sacó lágrimas porque él también se, se quebró, se conmovió, fuera del aire, me dijo que le habían llegado muy nítidos todos los recuerdos de lo que vivió, esa terrible y traumática experiencia de COVID, doce días en el hospital donde sintió que la muerte le rondaba y la verdad que él se le quebró la voz compartiendo con nosotros cómo pensó que nunca más iba a volver a su esposo, a volver a ver a su esposa, a su hijo, cómo de pronto se le iría la vida poco a poco allí en el hospital y de repente, como son las cosas de Dios, pues empezó a sentirse mejor hasta que salió de esa crisis y ayer estuvo en vivo y en directo en nuestro programa desde Bogotá, Colombia, compartiendo ese precioso y fuertísimo testimonio. En las personas que se perdieron el programa, bueno, él decía que uno de los síntomas que a él le impresionó muchísimo del COVID, aparte de la fiebre, del dolor de cabeza, diarrea y otras cosas más, el olfato, el gusto, etcétera, fue el dolor tan grande que sentía en todo su cuerpo. Dice, a mí nunca me había dolido el cuero cabelludo, o sea, tú sabes que te duela el cuero de la cabeza, la piel, me ponía el ejemplo fuera del aire, que el dolor en la piel es como cuando hemos ido a la piscina, nos hemos asoleado exageradamente, no nos hemos puesto protector solar y no podemos resistir que nadie nos toque porque estamos quemados, esa era la sensación, pero por todo su cuerpo. Si tú quieres ver el testimonio completo de Javier Gaitán, puedes entrar aquí a nuestra página de OVM Radio cuando terminemos, o aquí mismo en la cuenta de OVM en Facebook y buscar nuestro video, dura media hora, vale la pena aprender sobre estas personas que han pasado esta dolorosa, traumática experiencia. Otras personas no están ya aquí para contarla. En estas horas que han pasado, entre que terminé el programa y comencé este nuevo programa, he recibido notificaciones súper tristes de personas cercanas, que uno murió el día de ayer, un pastor ahí en Miami, tenemos a dos personas orando por ellas acá en nuestro programa, en cadena de oración, y a uno de ellos, Armando en Las Vegas, lo desconectan mañana, y la familia está muy triste, viajaron todos a Las Vegas para despedirse de su padre, que finalmente no lo han podido ver, porque una persona con COVID no la pueden visitar en el hospital. Entonces, estamos viendo historias muy tristes, gracias a Dios por los testimonios, por los que se salvan, y gracias a Dios por los que aún no nos hemos contagiado, demos gracias a Dios que estamos sanos, porque las personas que han pasado por COVID, que han estado delicadas, de verdad, es un tiempo muy malo. Yo sé que ha habido personas con COVID que solamente sintieron malestar dos días y se mejoraron, pero cuando a uno le agarra el COVID de una manera mala, es muy mala, hasta inválidas personas han quedado. Hay personas que han tenido que volver a aprender a caminar con terapia, personas que después de seis meses, casi un año, todavía tienen síntomas del COVID. Entonces, es una enfermedad seria, como decía ayer Javier, nuestro invitado, se lo pudo haber inventado los chinos, se lo pudieron haber inventado para dañar la economía del mundo, lo pudo haber pasado un murciélago, como decían las noticias al comienzo. No importa, ya en este momento no importa quién se lo inventó, lo importante es que está y está haciendo mucho daño. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, así que no tomes ligeramente el tema del COVID-19. Hoy vamos a reforzar un poco el uso de tapabocas, el por qué es importante, cómo debemos usarlo correctamente, porque no es que no te vaya a dar COVID por usar tapabocas, porque hemos visto como enfermeros, doctores, se han contagiado, incluso algunos han muerto. Entonces, no es que no te vaya a dar, pero sí se puede frenar, y yo creo que de eso se trata esta enfermedad, de poderla frenar a tiempo. Así que estaremos aprendiendo un poquito más del uso correcto del tapabocas, porque ya el tapabocas hace parte de nuestra indumentaria, de nuestra colección en la casa, pero a veces somos súper descuidados, súper descuidados y podemos correr peligro, así que yo también voy a tomar nota de esto que vamos a compartir. Así que hoy es jueves, ya 4 de febrero para el año 2021, no se pierdan el próximo miércoles, al doctor Eduard Hernández, quien estará con nosotros en Historia de Impacto, de origen dominicano, médico en su país, es un enfermero, doctor, que trabaja directamente con los viejitos contagiados de COVID. El trabajo, terriblemente pesado y difícil, pero él nos estará compartiendo todo lo que para él ha sido esta experiencia de trabajar como doctor, como enfermero de estos viejitos contagiados de COVID-19. Así que dedicaremos el programa a las personas mayores, que también es una alerta y una alarma para todos nosotros que tenemos papás mayores, abuelos, personas de la tercera, cuarta edad. ¿Qué pasa con el COVID cuando llega a esa edad? Sabemos que mucha gente se ha salvado también, aún siendo mayores, pero no todos pueden salvarse para contar esta historia. Así que no se pierdan Historia de Impacto el próximo miércoles 5 y 30 de la tarde, hora este de los Estados Unidos. Bueno, vamos avanzando. El reloj ya marca las 7 de la mañana con 8 minutos. Estás escuchando un día a la vez a través de OVM Radio la primera. Hoy la palabra del día, el versículo está en Proverbios 17, 17. Lo vamos a leer en un momento y les quiero recordar que la temperatura está fresca, aunque en algunos lugares la próxima semana van a sentir la temperatura a punto de congelación. Hasta un agua caliente se va a congelar en cuestión de segundos, dicen los expertos, así que a prepararnos para una nueva ola de frío. Por lo pronto Miami amanece con 48 grados, que es frío para hacer Florida. También van a tener hoy un día sabroso, 72 será la máxima y esta noche otra vez 48, con un 10% de probabilidades de lluvia, con solecito y frío. Orlando 37 grados actualmente, subirá 68, esta noche 37 nuevamente, cielos despejados con un 10% de probabilidades de lluvia. Para nosotros aquí en Little Rock tenemos una mañana nubladita, de hecho no ha amanecido todavía, 48 grados, 57 será la máxima y esta noche baja a 30, con un 10% de probabilidades de lluvia, así que estaremos bien pendientes de esa temperatura. Y bueno, que dice Proverbios 17, 17 que es la palabra para hoy, dice en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Estamos hablando de que este mes de febrero acá en Estados Unidos es el mes del amor y de la amistad y este versículo nos recuerda lo importante que es tener un buen amigo en nuestras vidas. A veces hay un amigo más cercano, que ha estado más pendiente de nosotros, que quizás nos llevamos mejor con un amigo que con un hermano en sangre. Yo sé que aquí muchos pueden decir, sí, es verdad, yo no me llevo tan bien con mis hermanos de sangre, pero sí tengo grandes amigos. Pues hoy la palabra dice que en todo tiempo debemos amar al amigo porque es como un hermano en tiempo de angustia. Doy gracias a Dios por mis amigas, amigas que he tenido por tantos años que todavía conservo a mi lado, doy gracias porque de verdad conservar amistades no es fácil. Pero bueno, también como decía mi mamá, los buenos y verdaderos amigos se cuentan con los dedos de las manos y sobran dedos porque no se encuentran fácilmente amigos sinceros, amigos honestos, amigos que de verdad se alegran por tu triunfo y lloran con tu tristeza. Se cuentan con los dedos de las manos y sobran porque no hay verdaderos amigos, pero si nosotros sí somos buenos amigos, entonces qué lindo que puedan contar con nuestra amistad. Repetimos entonces Proverbios 17, 17 en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Dentro de mis amigas que puedo decir que llevo tantos años de conocernos está nuestra queridísima cabullita Giraldo que estudiamos juntas en el colegio y después de treinta y tantos años seguimos unidos o por lo menos amistades que yo sé que son de larga duración. Pues un abrazo para todos esos amigos de temporadas largas. Vamos a orar. Padre yo te doy tantas gracias por este nuevo día, por la oportunidad que nos brindas al orar cada mañana, el podernos poner como dice tu palabra de acuerdo en todos estos temas que aquí traemos en oración, en todas estas clama, bueno, súplicas, en estos clamores que levantamos. Señor te damos gracias porque tú nos tocas nuestro corazón, inspiras nuestra vida para poder orar los unos por los otros y poder saber que todos nos necesitamos, señor, todos necesitamos de un amigo, de una mano, hermana, de un apoyo incondicional. Damos gracias porque acá en este mes de febrero en Estados Unidos conmemoramos la amistad y conmemoramos el amor, el amor verdadero, señor. Gracias porque podemos contar con buenos amigos, con buenas amigas, porque podemos muchos de nosotros hablar de un amor sincero. Gracias, Dios mío. Gracias porque aunque muchos estén solteros, no tengan un amor en este momento, cuentan con el mejor amor que pueden tener, que es el amor tuyo, el amor incondicional de un padre, de un amigo, de un protector como eres tú, señor, para todos nosotros en nuestras vidas. Así que agradecemos muchísimo el poder contar contigo y saber que tú estás con nosotros y en nosotros. Oramos también por todas las personas que en esta mañana andan de luto, están tristes, están recibiendo la triste noticia de la pérdida de un ser querido, señor. Oramos por esas familias que sufren en este momento la partida de sus seres queridos, señor. Sabemos que muchos de ellos ha sido por causa de COVID, pero también hay otras enfermedades, obviamente, que se llevan a las personas. Oramos por ese tiempo difícil para que tú, Dios mío, pongas ese calorcito en el corazón de las personas que están tristes, que sienten ese gran vacío, que sienten que no van a poder superar la pérdida de esas personas, señor. Oramos por todos ellos para que tú los ayudes, lo levantes en este día, padre. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. Estamos también orando por esas personas que van a tener que tomar esa fuerte decisión de desconectar a un ser querido de una de un ventilador, señor. Muchas personas cuando se desconectan, reaccionan y continúan con vida. Otros se van, señor. Y sabemos que hay varias personas que en esta semana es definitivo porque no han mejorado sus pulmones, no se han recuperado y necesitan desconectarlos, señor. Oramos por esa decisión tan difícil como hijos, como esposos, como hermanos. Debe ser muy duro llegar a ese nivel de tener que tomar la decisión de dejar partir a un ser querido, señor. Pero aquí oramos para que tú nos des consuelo y nos ayudes en todos estos procesos que estamos viendo ya de cerca. Antes los veíamos de lejos. Ahora ya lo tenemos estos casos entre nosotros, entre amigos, entre familia. Así que te pedimos consuelo para todas estas personas que van a tener que pasar por esa tristísima situación, señor. Te lo pedimos de todo corazón. Bendecimos a todos los doctores y enfermeras, a todo el equipo médico, señor, que trabaja en todos los hospitales, clínicas, centros ambulatorios, señor, consultorios, personas que están expuestas todos los días a pacientes de COVID. Dios, oramos por ellos por protección. Allí en los ancianatos, señor. Allí en los colegios donde están los niños que viven internos, padre. Estamos hablando de personas que pueden estar en peligro sus vidas de contagiarse. Oramos por protección para todos ellos. Te lo pedimos de todo corazón. Y quiero, señor, abrir esta cadena de oración presentándote estas personitas que tenemos acá. Señor, queremos orar por Rosa Nidia, Alba Agudelo, que tiene cáncer. Señor, oramos por sabiduría para su familia en el proceso que están llevando con la salud de ella, señor, la cirugía que le hicieron, etcétera. Oramos por su recuperación total. Estamos orando por esperanza, señor, en Orlando, que lleva más de dos meses lidiando con las secuelas del COVID y todavía se siente muy mal. Señor, oramos por esperancita en Orlando, Florida. También estamos orando por Carmen Barbieri, que tiene COVID, por el pastor Walter y pastor Jimmy, quienes están también recuperándose en este momento de COVID. Mercedita, señor, que tiene ataques de pánico y ansiedad. Y por todas las personas que tienen esa sensación de incertidumbre, de temor, señor, de miedo, de pánico, que no pueden dormir, no pueden estar solos, señor, empiezan a sufrir, a sudar, a sentirse agobiados. Se les acelera el corazón, señor. Oramos por todas esas personas como Merceditas, que representan esas personas temerosas o que están pasando estos momentos de angustia. También estamos en cadena de oración por Leonorcita de Romero, quien tiene COVID. Padre, ten misericordia de ella y síguela cuidando, padre. Si está en tus planes sanarla, levántala en el nombre de Jesús. Oramos por Cindy y por esa condición de vómitos crónicos para que sean ya cancelados y parados, señor. Sana a Cindy, señor, que sea un precioso testimonio de tu gloria, padre, de tu poder. Oramos por Luis Hernández, por la señora Laura, Armando y el pastor Bruno. Los tres están muy, muy delicados. Señor de salud, Armando, en Las Vegas lo desconectan mañana del ventilador. La señora Laura y el pastor Bruno, señor, tú sabes que le estuvieron que hacer la tráqueo y es una situación muy compleja ya cuando se llega a ese extremo de ser conectados por la tráquea, señor. Esos tubos incomodan, hacen muchísimo daño. Oramos por el bienestar de ellos y de todos los que están en este momento atravesando esa condición tan crítica de COVID, señor. También oramos por Andrea. La estamos cubriendo en oración antes de comenzar su quimioterapia y también estamos orando por Amanda, que tiene cáncer. Igual, padre, yo sé que muchas personas en este momento colocan sus peticiones de oración a través de esta oración. Te pedimos que seas tú escuchando y oyendo a cada uno de ellos que presenta su oración en este momento. También me acabo de acordar que Mabel, su esposo, será operado hoy. Una vez más, señor, entregamos la vida del esposo de Mabel en tus benditas manos. Gracias por OVM. Bendice a nuestros niños, bendice nuestro trabajo, bendice nuestra salud, nuestras finanzas, nuestros negocios, danos ideas creativas, Dios mío, para seguir adelante en esta prueba que está atravesando el planeta, señor. Ayúdanos a todos, te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Gracias, Dios, que podemos orar. Ya el reloj marca las siete de la mañana con dieciocho minutos, siete dieciocho. En este mes de febrero se celebra el mes del amor y la amistad y también el mes de la salud del corazón. Por allá en otros lugares le dicen el mango. El mango, ¿por qué será que le dicen el mango? Tiene forma parecida a la fruta, será? Pero bueno, el mango es una delicia, ¿no? Entre otras cosas. ¿Cómo les gusta a ustedes el mango? A mí me encanta el mango bien maduro, pero también me gusta el mango biche, como le dicen, el mango verde con sal. Uy, así lo comen en la costa colombiana. Yo sé que muchos les gusta el mango, las tajaditas de mango y le echan sal y otros vinagre. El vinagre para mí, no gracias, aunque es bueno para la salud también, pero yo prefiero con salecita y si no, un buen mango dulce. Me encanta comérmelo así y nada más delicioso que chuparse la pepa del mango. Sí o no, una delicia cuando está así como con esas hebritas y todo, aunque después está uno sacándose todas las hebras del de los dientes, pero el mango maduro es una delicia. Acá Celaya dice, a mí también me gusta el mango verde con limón, chile y sal. Ah, bueno, imagínate, a los centroamericanos o los mexicanos les encanta el picante y les encanta colocarle chile a todo, hasta las paletas, los dulces, todo tiene chile. Pero sí, también sé que mucha gente lo come con chile, qué delicia. Minfa dice aquí, a mí me gusta el mango verde con sal. A mí también me gusta, no lo como mucho, me gusta más el mango bien madurito o qué tal un buen jugo de mango, un buen batido de mango. Es una delicia y muy saludable. No necesita uno echar azúcar ni nada porque el mango de verdad que es una fruta. Uno se pone a analizar todas estas frutas tan ricas, todo es creación de Dios. Los sabores que Dios nos ha permitido disfrutar los colores. Miren los colores de las frutas, miren las formas de la fruta, los sabores tan variados. Uno ve una fruta y es una obra de arte. Uno ve una fruta, de verdad, los colores son solamente creados por una persona maravillosa como es Dios. Así que cada vez que vayas a tomarte un juguito, a comerte una fruta, dale gracias a Dios porque son los sabores que Dios nos permite tener. Así que estamos bien agradecidos con Dios por eso. Vamos avanzando como siempre lo hacemos acá en nuestro programa. Tenemos mucha información que compartir, así que vamos a correr un poquito en cuanto al tiempo se refiere. Y antes de irnos con nuestra reflexión, quiero ayudar aquí con una información muy importante. En estos tiempos que estamos viviendo, más que nunca necesitamos una protección para nosotros y nuestra familia. Todos tenemos derecho a morir dignamente y que se honre nuestra vida de una forma planificada. Y es que me estoy refiriendo a la protección de un plan funerario. Yo sé que es un tema, preferiría no hablar de eso, pero ¿sabes qué? No hay nada más real que lo que nos va a tocar, morir algún día. Entonces, qué bueno poder morir dignamente. Saber que tú te vas a ir de este planeta a vivir con Dios por una eternidad, pero tu cuerpecito aquí en la tierra lo pueden ¿cómo se dice? Lo pueden cremar, lo pueden enterrar, lo que tú decidas, pero tener un plan. No dejarle esta carga a nuestros seres queridos. Así que todos tenemos derecho a morir dignamente y que se honre nuestra vida de una forma planificada. Llamar a la señora Pérez es la labor que hay que hacer hoy. La señora Pérez sabe muchísimo acerca de estos planes funerales. Ella trabaja con una compañía muy seria que se llama Assure for Life. Lleva más de 75 años en Estados Unidos y en Latinoamérica dando estos planes finales a las personas, estos servicios. El teléfono de ella, atención, lápiz y papel, porque voy a dictar el teléfono de la señora Pérez para más información y ya te voy a decir un poquito más acerca del plan. 954-512-3266. 954-512-3266. Hay que tener en cuenta esta protección integral de 50 dólares. Para los que están interesados en el plan de 50 dólares, pongan atención. La compañía Assure pone a disposición plan de asistencia funeraria para ti, que estás incluido, y hasta siete personas por una cuota mensual de 50 dólares. ¿Qué estados están en este momento actualizados y que pueden entrar en este plan? Florida, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Nueva York, California y Puerto Rico. Si la mayoría de las personas, por ejemplo, tú eres cincuentón, pero las otras seis personas que vas a incluir son personas mayores de 65 años, o la persona que va a dirigir el plan, por ejemplo, Claudita, está en un estado diferente a estos que acabo de mencionar, entonces la cuota va a subir a 75, pero el plan está para 50 o 75 dólares por grupo familiar. Imagínate qué bendición ponerte de acuerdo, conseguir seis personas y decir, hey, pagamos entre todos un plan. Imagínate, si vas a pagar un plan de 50 dólares entre siete, le sale súper económico. Así que estamos dando esta información porque estamos muy conscientes de que la muerte más que nunca nos está llegando, ¿verdad? Está llegando más cerca de lo que nos imaginamos con esta pandemia. Así que, por favor, no pierdes nada tomando tu teléfono y llamando hoy a la señora Pérez. Dile que escuchaste a Claudia Pinzón hablando de los planes funerales y que quieres información. 954-512-3266 para mayor información. Más adelante voy a colocar un video que nuestra señora Pérez amablemente me mandó para que ustedes puedan conocer un poquito más acerca de la compañía y los beneficios. Y bueno, hoy vamos a hablar en nuestro tiempo de reflexión, cuando el reloj marca las siete de la mañana con veinticuatro minutos de un día muy especial, un día que Dios lo tuvo planeado, escuchen bien, desde la creación. Dice la palabra de Dios que en siete días Dios creó el mundo, pero ojo, en esos siete días hubo un día de descanso. A veces nosotros somos tan hiperactivos, somos tan activos, somos tan acelerados, estamos pensando trabaje, 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 todo es pensar en dinero, dinero, dinero. Ahora, porque estamos en pandemia y muchos negocios han parado, muchas ciudades están en cuarentena, no se puede salir como antes con la libertad que lo hacíamos, pero antes de la pandemia pensemos por un momento en ese activismo que teníamos. No teníamos ni tiempo para tomarnos un café con nuestro esposo o tiempo quizás para una comida en familia, porque todo el mundo tenía uno y dos trabajos, se veían por la noche, salían de afán por la mañana, los niños para el corregio, los otros para la universidad, el otro para el trabajo, adiós mi amor, chao, un pico, un besito y te vi hasta la noche. Ahora las cosas han cambiado brutalmente, como dicen los puertorriqueños, han cambiado impresionante. Ya uno está acostumbrado a que vea a la pareja prácticamente todo el día en la casa, si es que estamos trabajando en casa. Pero lo que yo quiero llevar a este comentario es que Dios, Dios, pensó en un día de descanso, en un día de reposo y la Biblia lo tiene muy claro escrito. El día de reposo que todos deberíamos tomar para descansar es el día sábado. Yo sé que muchas personas el sábado lo aprovechan para trabajar. Es el día mejor que pueden encontrar, quizás personas que trabajan atendiendo público, vendiendo. Pues el sábado es un día espectacular porque obviamente mucha gente está sin trabajo, están descansando y aprovechan para hacer trabajo, ¿verdad? Otras cosas. Pero lo vamos a hablar como lo dice la Biblia. Ya cada uno de nosotros decidimos si lo queremos guardar o no, si queremos respetarlo o no. Respetar y guardar el sábado tiene beneficios también para nuestra vida. Y no es religión, porque no se trata de religiosidad, se trata de bendición. Cuando Dios dice, para, tómate un tiempo de descanso, que ni siquiera tus empleados trabajen, ni siquiera tus, la Biblia habla de los animales, los animales también, que los utiliza para trabajar, déjenlos descansar, aunque sea un día. Un día donde todos podamos tomar aire y decir, ¿sabes qué? Hoy voy, hoy no voy a hacer nada. Punto. Hoy voy a disfrutar la naturaleza. Hoy me voy a ir a contemplar lo que Dios ha creado. Poder disfrutar la familia. Sacar ese tiempo es lo que Dios pretende a través del sábado. Yo le doy muchas gracias a Dios porque mucha gente a través de, 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 de seguimiento mesiánico, judíos mesiánicos. Hay judíos judíos, pero hay judíos mesiánicos. Mucha gente que siendo creyentes se han vuelto más a la tendencia de los mesiánicos y es poder guardar el sábado. O sea que desde el viernes, cuando cae el sol, cuando oscurece, ya las personas se están preparando para ese próximo día a recibir ese día de descanso, ese día de reposo. Los judíos son súper estrictos en el tema. O sea, los que hemos tenido la dicha de ir a Tierra Santa y Israel, tú sales un sábado y no encuentras ni una mosca en la calle. O sea, todo el mundo está guardado. Y es más, el viernes, cuando cae el sol, solamente ellos van a las sinagogas, pero no se ve gente en la calle, no se ven carros, no se ve movimiento. El comercio está prendido y de un momento a otro ellos ya saben a qué horas va a caer el sol. Todo se guarda, todo se cierra, quedan solitarias las calles. A mí me impresionó porque yo nunca lo había vivido de esa manera, pero es verdad, lo viven así. Unos hablan de que es exagerado, que es fanatismo. En algunas cosas yo lo veo así también, como muchos lo pueden ver, pero nadie lo hace tan al pie de la letra como los judíos. Los mesiánicos tienen una cercanía y están en este tiempo moderno implementando alguno de esas tradiciones, porque muchas son tradiciones de los judíos. Entonces conozco muchos oyentes que empezaron con la iglesia cristiana evangélica, pero ahora son mesiánicos. Incluso usan su gorrito, guardan el sábado al pie de la letra, no comen cerdo, no trabajan el sábado para nada, hacen otras cosas como leer la palabra, buscar de Dios con más intensidad ese día y disfrutarlo, que es algo que nosotros no hemos aprendido, a disfrutar el día de descanso. Dicho todo esto, Marcos 2.27, Marcos 2.27 dice, también les dijo, obviamente Dios hablando, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día del reposo. Eso suena como un traba lengua, ¿no? El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Dios creó el sábado como el acto final de la semana de la creación. Se ha dicho en el séptimo día, Dios no solo descansó, sino también creó el reposo como parte integral del mundo. Por ende, no nos es de extrañar que el día sábado sea uno de los mandamientos en el plan de Dios para su pueblo. Ese tendría un papel fundamental en la vida de los hebreos. A menudo, cuando hablamos del sábado, la conversación se traslada rápidamente, ¿y cómo lo guardo? ¿Qué tengo que hacer para agradar a Dios? ¿Qué cosas no deberíamos hacer, por ejemplo? Y otras que se pudieran hacer y disfrutar. Por más importantes que sean esas preguntas, necesitamos comprender el papel integral que el sábado debería desempeñar en el mundo y en la vida de los creyentes del pueblo de Dios como un símbolo de gracia y de provisión de Dios. Como dijo Jesús, el día de reposo sabático fue creado para toda la humanidad. Cuando verdaderamente nos acordemos del día de reposo, este nos cambiará todos los días de la semana como lo demostró Jesús. También puede ser un medio para bendecir a los demás. Por eso, quiero mandar hoy un saludo y honrar a todas las personas que hacen real este mandamiento. Porque si tú lees los mandamientos, muchas personas cambian el día sábado y lo ponen como el día de reposo, no el día de descanso. Pero cuando uno lee la Biblia, yo leo la Biblia, yo con estos ojitos que tengo aquí, he visto que el día de reposo es el sábado. Entonces, hoy yo bendigo y honro a todas las personas que el sábado lo guardan como un día de descanso, como un día de reposo. Y ¿sabes qué? Tengo un testimonio tan grande, tan grande y tan cercano de lo que representa guardar el día sábado, que es con mi esposo. Mi esposo, desde que llegó a los caminos de Dios, él entendió que el sábado era el día de reposo. De hecho, en la iglesia donde él llegó a conocer de Dios, el día que se reúnen no es el domingo, se reúnen el sábado. Y él me enseñó a mí, desde que lo conocí, a respetar ese día. Y no es que tú, no quiero sonar a fanática, porque no se trata de fanatismo, se trata de poder hacer un click, de poder hacer, cambiar un chip que tenemos acá en el cerebro un poco viejo, viejito, y que necesitamos renovar. Pero un testimonio que yo he visto es que mi esposo, siendo realtor, escuchen bien, siendo un realtor, no te sale un sábado a vender una casa. Ojo, esto para el pueblo es locura, ¿no? Para los oyentes ahorita pueden decir, ay, qué loco, pero cómo se le ocurre hacer eso si el sábado es el día que más se vende. Eso es lo que uno cree. Pero cuando uno lo hace por seguir los mandamientos y por agradar a Dios y realmente recogerse ese día, que no es que no se recoja uno y no pueda uno hacer nada. Yo sé que hay gente fanática y exagerada. En Israel, te quiero decir algo, en el hotel ni siquiera los judíos que entran allí o las personas que guardan el sábado te calientan un café. En el hotel no hay café caliente ese día, las cafeteras no las prenden, no manejan, no hay carro, no hay nada. Para mí, Claude Pinzón, eso me parece una exageración. Obviamente uno puede guardar el sábado, pero cómo no voy a manejar. Uno ve los judíos en las calles que caminan, no usan el carro porque les parece que no deben hacerlo. Entonces, qué testimonio más bonito he podido yo ver en todos estos años es precisamente ver que a mi esposo ha guardado ese día con tanto amor y con tanto agradecimiento a Dios de poder tomar un día para descansar y compartir con su familia, o sea con nosotros, que nunca le ha faltado trabajo. Y los clientes nunca le han faltado ni le faltarán porque todos los que honramos a Dios, obviamente las cosas nos van a ir mejor. Así que mi único punto para terminar es que el día de reposo es un día de familia, es un día de valorar la creación, la naturaleza, es un día de poder meditar en su palabra, meditar en la creación, poder decir Dios mío, hoy voy a salir sábado a la playa, a caminar, me voy a ir al parque, me voy a ir a una montaña. Estamos en cuarentena, estamos en pandemia, pero eso no quiere decir que tú no puedas disfrutar las cosas que Dios ha creado. Por lo menos tenlo en tu mente, en tu cabecita y empieza como yo poco a poco he entendido ese efecto tan importante de poder guardar un día de reposo. El cuerpo lo necesita también. Dios sabía que necesitábamos parar un día, pero hay gente que no para ni siquiera un domingo, no paran ningún día, trabajan todos los días y obviamente no tienen tiempo ni para ellos mismos. Eso no está correcto. Dios por algo nos recomienda un día de descanso. Así que bueno, cerrado el tema, vamos avanzando. Ya el reloj marca las 7 de la mañana con 34 minutos. Gracias a todos los que se están conectando. Mave, te mandamos un beso, un abrazo. Sabemos que tu esposito va a ser operador y ya oramos por él y confiamos de todo corazón que va a ser acompañado por Dios como lo ha acompañado todos estos días. Por acá Ninfa dice un saludo para Arisa, mi colega, porque Ninfa también es realtor allí en Florida. Y Olguita Lucía Vallejo dijo algo aquí muy interesante. Olga Lucía dice, el Shabbat es un deleite en mi vida. Y yo lo sé, mucha gente guarda el sábado de una manera correcta. Yo digo que todo el fanatismo no es, el fanatismo no es recomendable. Mira, el mismo Dios en la palabra Jesús le hablaba a la gente que era así fanática y que querían darse golpes de pecho y que salían a las esquinas a orar para que la gente los viera. Jesús les decía hipócritas porque obviamente no se trata de que todo el mundo se entere de que yo soy cristiana o de que yo estoy orando. Ay, mírenme, mírenme cómo soy de santa. O mírenme, estoy ayunando. Te ofrecen algo de comer. Ay, no, porque estoy en ayuno. O sea, no se trata de impresionar a nadie porque tú no impresionas a nadie con lo que tú hagas para Dios. El único que debe conocer lo que tú haces es Dios. Si tú estás guardando tu día de reposo, bendito Dios. Si tú estás ayunando, qué chévere. Nadie lo tiene que saber. ¿Por qué va uno a andar divulgando? Ay, no, no estoy comiendo porque estoy en ayuno por 40 días. Guau, ¿a quién impresionas? A Dios no lo vas a impresionar. Entonces, qué bueno poder tener estas cosas, pero no por legalismo, no por fanatismo, no porque somos espíritu flauticos, no, porque realmente entendemos la palabra y la ponemos en práctica, que es otra cosa muy diferente. Cambiamos el tema totalmente del sábado y nos vamos a hablar de qué está pasando en el mundo mientras tú y yo dormíamos. Casi 400 mil inmigrantes en Estados Unidos pudieran pasar años esperando su visado o su famoso green card o residencia por los retrasos a causa de la pandemia. Otra de las noticias que nos acompaña en esta mañana tiene que ver que desde el próximo 11 de febrero, más de 6 mil 500 farmacias minoristas y supermercados en todo el país empezarán a recibir la dosis de las vacunas. Con eso se aspira a llegar a los grupos de mayor riesgo, entre los que se haya buena parte de la comunidad latina. Estamos contentos que las farmacias, CVS, Walmart, Walgreens, supermercados como Publix, Winn-Dixie, supermercados grandes que tienen farmacias dentro van a recibir todas estas dosis de vacunas y van a poder vacunar a más gente y entre más personas puedan vacunar más rápido vamos a salir de la pandemia. También quiero contarles que mañana viernes 5 de febrero hay distribución de alimentos en Pembroke Pines. Si tú vives en Pembroke Pines, estás corto de mercadito, estás sin trabajo o conoces a alguien que necesita una bolsa de alimentos, pues bueno, que se preparen, vayan con tiempo al City Center ubicado en el 601 City Center Way en la ciudad de Pembroke Pines de 8 a 10 de la mañana por orden de llegada al modo drive-thru. Las personas deben llegar allí en sus carros, abrir el baúl y recibir su bolsa de mercado y todo el mundo tiene que llevar puesto un tapabocas. Repito, viernes 5 de febrero en el City Center ubicado en el 601 City Center Way en la ciudad de Pembroke Pines de 8 a 10 de la mañana distribución de alimento patrocinado por Feeding South Florida, una organización que reparte alimentos por todas partes. Y bueno, otra información importante que quiero compartir en este momento es la siguiente. En este día se anuncian importantes cambios dentro de la toda la política de el presidente Biden acá en los Estados Unidos. Se están anunciando nuevos envíos de las vacunas, se están anunciando nuevos cambios a nivel migratorio, se está viendo muchos escenarios que se están viendo en este momento presentando en este momento en el nuevo gobierno. Nosotros tenemos que orar todos los días por nuestros países y que Dios de verdad tome control de lo que está pasando en ellos. También se habla de los posibles escenarios del segundo juicio político al expresidente Donald Trump. Se viene ya el segundo juicio, los republicanos argumentarán que ya no se puede procesar a un expresidente porque ya no está en el cargo, pero la Constitución dice que el Senado es responsable de todos los juicios políticos. Además, ya hay precedentes y aunque no puede ser destituido, Trump sí puede ser sancionado. Esto va a ser el próximo 7 de la próxima semana, va a ser el ya el nuevo juicio para el expresidente Donald Trump. Estamos pendientes de qué va a pasar. También el problema de la desigualdad en Estados Unidos no es nuevo. La pandemia solamente lo que ha hecho es acentuar este problema. La pandemia está poniendo en relieve el problema de la desigualdad en los Estados Unidos, pero el campo de juego económico de la nación estaba lejos de estar nivelado mucho antes de que llegara este virus, incluso cuando el mercado laboral estadounidense creció a su punto más fuerte en 50 años. Y en Latinoamérica, Ecuador es noticia este fin de semana, ya que van en cuenta regresiva rumbo a las elecciones. Dieciséis bimonios o binomios presidenciales participan en la contienda electoral de Ecuador, la más numerosa y sin precedentes en la historia del país. Dieciséis personas están queriendo ser presidentes. Qué bárbaros. Una proliferación de candidatos en la que hay muy pocos que tienen opciones para llegar a una segunda vuelta electoral. La falta de acuerdos entre las fuerzas políticas sería una de las razones para este escenario que podría restar votos a los aspirantes más favorecidos en las encuestas. Por más de que hay coronavirus, Ecuador vota este fin de semana. Hay que tener mucha precaución, por supuesto. Y Alejandro Mallorcas es el nuevo secretario de seguridad nacional de origen latino. Es el primer latino e inmigrante en dirigir este departamento. La verdad que es un honor tener a un latino en este cargo dentro del nuevo gobierno de Biden acá en Estados Unidos. Pero qué trabajo tan terrible que le toca a este hombre. Miren, les voy a contar lo que le toca a este señor Alejandro Mallorcas. El terrorismo interno. Él tiene que manejar todo esto. Después de la toma que hubo allí en el Capitolio, se habla de que hay terrorismo interno. Hay personas que entran armadas armadas al Capitolio. Hay personas que no están de acuerdo que les estén revisando sus maletines antes de entrar al Capitolio. Y ha habido algunos casos de amenazas incluso de muerte dentro del Capitolio. O sea que este tipo de terrorismo, dicen algunos, está dentro del gobierno. Está allí en la Casa Blanca. Y qué miedo. Hay que tener mucho cuidado y seguir orando. Pero este señor Alejandro Mallorcas, que tomó juramento esta semana, es el primer secretario de Seguridad Nacional confirmado por el Senado casi dos años. Y ahora miren lo que tiene que hacer. Tiene que supervisar la misión del departamento que incluye la seguridad cibernética, la inmigración y la respuesta del COVID-19, entre otras. Imagínense el cargo que tiene esta persona. Ay, Dios mío, solo de pensar todo lo que tiene encima, ya me dio dolor de cabeza. Bueno, en otras informaciones, los atletas que van a participar en los Juegos Olímpicos de Tokio no necesitan vacuna para participar. Cáiganse ustedes de la cama si están en la cama. ¿Qué peligro? Para mí no es un buen invento hacer los Juegos Olímpicos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Lo deberían hacer o no? ¿Deberían hacer eventos tan grandes en esta época de pandemia? ¿Ustedes qué creen? Pues bueno, no se sorprendan porque los atletas y delegados no estarán obligados a recibir una vacuna contra el COVID-19 para participar en los Juegos de Tokio. Este año, eso lo acaban de decir los organizadores. Así que bueno, con que se presenten con un test negativo, aparentemente es lo que se necesita. Y mucha atención a todos los friolentos. ¿Dónde están los friolentos? Los estados, la gran mayoría en Estados Unidos, estarán en temperatura bajo cero la próxima semana. Si les pareció frío esta semana, bueno, ni hablemos, como dicen por ahí, ni hablemos del peluquín, como será en otros estados, el frío que estará bajo cero. Está a punto de hacer tanto frío que el agua hirviendo se va a congelar rápidamente en Estados Unidos en cuestión de minutos. Así que estaremos preparados y acá en el programa daremos información para cuándo es que tenemos que sacar el gorrito, los guantes y estar súper, súper preparados. Y otra noticia muy importante es que este fin de semana se juega el Super Bowl. El Super Bowl es uno de los partidos de los encuentros deportivos que se realiza en Estados Unidos de más importancia. Y este año va a ser el domingo y se va a jugar en Tampa, Florida. Así que se va a celebrar el Super Bowl 2021, que por cierto es el Super Bowl número 51 del año y se va a disputar en el Raymond James Stadium en la ciudad de Tampa, Florida. Nos alegra muchísimo que va a haber muchas personas disfrutando de este partido que obviamente se juega siempre y que ha tenido este año especialmente muchos cambios. Muchas de las clientes que ellos tenían, esos anuncios publicitarios de tanto valor, porque es que anunciarse 30 segundos, en el Super Bowl cuesta miles y miles de dólares. Pero compañías como Budweiser, compañías como la Coca-Cola y otras tantas han dicho no, este año no nos vamos a anunciar en el Super Bowl. Vamos a tomar ese dinero para apoyar que las vacunas sean distribuidas rápidamente en los Estados Unidos. Esa es la primera vez que las vacunas sean distribuidas. El Super Bowl es el partido final del campeonato nacional de fútbol o de la liga de fútbol americano. Esto se conoce como el campeón de la conferencia nacional y el monarca de la conferencia americana. Se lleva a cabo siempre el primer domingo del mes de febrero. El nombre del Super Bowl es autoría de la Mark Hunt, un antiguo dueño de los Kansas City que eligió este título para poderlo diferenciar de otros balls universitarios, esos partidos de universidad que se juegan acá entre Estados Unidos. Es muy común ver partidos universitarios. Pero una versión dice que llamó así gracias a su pequeño hijo, quien jugaba con una pelota llamada Super Bowl. Así que el Super Bowl tiene ese origen. Este es el Super Bowl número 51. El primer juego se jugó el 15 de enero de 1967 y en ese encuentro se disputó entre la National Football League y la American Football League. Así que ya estas ligas llevaban ya mucho tiempo jugando aquí. También es llamado o se conoce en otros medios como el Super Tazón. En América Latina no le dicen Super Bowl, sino el Super Tazón. Con los Pirbos Pittsburgh y los New England Patriots. Son franquicias que son las más ganadoras del Super Bowl que lo han obtenido en seis ocasiones. Y sus equipos son los más, digamos, admirados dentro de la NFL. Así que a ellos le siguen los Dallas Cowboys y los San Francisco con cinco títulos cada uno. Y de ganar este año, pues serían unos títulos más que suman, verdad, a este gran partido que se va a llevar a cabo en esta oportunidad, obviamente en Tampa, Florida, con uno de los equipos de Tampa, ¿no? Obviamente por eso van a jugar allí. Así que estamos contentos. Esperamos que sea un buen partido. Mucha gente va a estar en casa y aunque estamos en pandemia, la CDC recomienda que si vas a ver el partido del Super Bowl, lo veas solamente con las personas que viven en la casa. Esta es una tradición muy americana que muchas familias se reúnen ese día, hacen un asado, se reúnen varias personas y amigos en una casa para ver en familia el partido entre amigos. Pero la CDC está recomendando que este año por el coronavirus no traigas personas extrañas a la casa porque obviamente hemos hablado de que esto es un peligro y no queremos más peligro de lo que ya hemos tenido. Por favor, hay que cuidarse, hay que cuidarse. Y antes de continuar, ya el reloj marca las 7 de la mañana con 48 minutos, 7 con 48. Quiero dar otra vez la información de este plan integral funerario. En estos tiempos que estamos viviendo, más que nunca necesitamos tener todo planificado, desde un testamento hasta mi funeral. Suena trágico, suena pesimista, tómalo como tú lo tomes, pero es una realidad que nadie se va a escapar de esto. Todos algún día vamos a partir y qué bueno que cuando nos vayamos de este mundo, las personas que quedan al lado, nuestro esposo, nuestros hijos, no tengan que estar diciendo y ahora de dónde vamos a sacar dinero. Algo tenemos que hacer. Abramos un grupo y pidamos dinero en Facebook. No, eso no está correcto. Las páginas de GoFund, uno las debería usar para otro tipo de cosas, no para nuestro entierro. Entiéndanlo, por favor. Yo sé que hay casos de casos donde hemos tenido que ayudar a familias que trágicamente han muerto en un accidente 4 o 5. Bueno, eso es entendible, pero por favor, si yo me voy a morir, yo no quiero que ustedes vean un anuncio en Facebook pidiendo plata para enterrar a Claudita, porque con 50 dólares al mes, solamente 50 al mes que se los gasta uno en comprando a veces cosas que ni necesita, tú puedes colocarte tú y a 6 personas más en este plan familiar. Lo pagan entre todos o uno solo lo paga y bendice al resto de la familia. Estamos hablando de un plan que pone a disposición para que puedas beneficiarte tú y hasta 7 personas por una cuota mensual de 50 dólares, 50 dólares en los estados de Florida, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Nueva York, California y también Puerto Rico. Ahora, si la mayoría de las personas, digamos, tú tienes más de 60 o 65 y las otras seis personas también son mayores de 65, entonces el plan sube un poquito porque obviamente son personas que nos consideran de pronto ya de mayor riesgo. Así que estos protegidos, si la mayoría son de 65 años o el propietario del plan se encuentra en estados de fuera de esos estados que yo mencioné, entonces sube a 75. Pero si tú estás en Florida, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Nueva York, California, Puerto Rico, puedes por 50 dólares colocar a seis personas, 50 dólares mensuales. ¿Qué tengo que hacer, Claudita? Yo quiero comprarme ya ese plan. Bueno, ese plan es solamente el plan funeral, no es repatriación del cuerpo, hay otros planes para eso. Este es el sencillo. El que me morí, me van a cremar, entonces me van a cremar, está la hornita que van a entregarle a mi familia y ya se acabó, dignamente. Eso es lo que yo llamo morir con dignidad. El teléfono de la señora Pérez, que te puede explicar mejor que yo de esto, 954-512-3266. 954-512-3266. Y vamos avanzando, ya el reloj nos avisa que faltan 10 minutos para las 8 de la mañana. Estamos avanzando rápidamente. Y quiero parar un momento para hablar del uso correcto del tapabocas o mascarillas, que aquí en Estados Unidos se puso obligatorio en el transporte público. Trenes, buses, taxis, Ubers, donde tú te montes en un avión, barco, tienes que usar tapabocas obligatorio. Ya no es que me parece, que no estoy de acuerdo, que no me gusta, que no quiero. No. Si te vas a montar en algo público, tú tienes que obedecer las leyes. Porque hemos visto que muchas personas se pelean. Vi el otro día una información de una señora que se agarró a puños con otra porque no se puso el tapabocas. En otra noticia vi que en México a una señora en el gimnasio la tomaron a golpes. O sea, ella le pidió a esa pareja que estaba al lado de ella que no tenían tapabocas, que por favor usara el tapabocas. Y se enojaron y le dieron una muenda, una paliza. O sea, por favor, tenemos que actuar como personas civilizadas. No somos gente prehistórica. Yo creo que ni los prehistóricos eran tan salvajes como somos nosotros últimamente. La verdad que Dios nos ayude. Pero si vas a usar tapabocas que deberías hacerlo, la CDC recomienda usar mascarillas en entornos públicos, eventos, congregaciones y en cualquier lugar donde se vayan a estar rodeados otras personas. Y ya, como lo acabo de decir, a partir del 2 de febrero de este año, es obligatorio el uso de mascarillas en aviones, autobusos, trenes y otros medios de transporte público que llegan o salen de los Estados Unidos y circulan por el país en centros de transporte de los Estados Unidos como aeropuertos y estaciones. Ahora, la pregunta del millón. Ok, Claudita, voy a empezar a usar tapabocas. ¿Cuál compro? Porque imagínate, hay tanta variedad. Solamente coloca mascarillas, tapabocas en Google y te van a salir por lo menos 2,000 variedades de tapabocas. Entonces, ¿cómo elegir mascarillas o tapabocas correctas? Voy a hablar lo positivo y lo negativo de cada una. ¿Cuál sí y cuál no? Número uno, que tengan dos o más capas de tela lavable y respirable. No mascarillas que estén hechas de una tela que no puede respirar, como el material de vinilo. Es muy malo y no es recomendado para usarlo en las mascarillas. Punto 2, que cubran completamente la nariz y la boca. No las que tienen válvulas de exhalación o ventilación que permitan que el paso de las partículas del virus entren por ahí. ¿Ustedes ven que hay personas que utilizan esas tapabocas que tienen acá como un botón? Pues no son las recomendables. Mucha gente las anda usando feliz, pero por los orificios que tiene ese botón, se pueden meter las partículas del virus. Punto número 3, que se ajusten con precisión a los lados de la cara sin huecos. ¿De qué te sirve una mascarilla toda floja que se te mete por acá al aire y se te va a meter el virus también? No, tienen que estar esas mascarillas bien puestas, bien ajustadas. Las mascarillas que usan las N95 dicen que las deben dejar para el uso de las personas que trabajan en centros hospitalarios o con personas que tienen más propensas o están más propensas a ser contagiadas. ¿Qué consideramos? ¿Qué tenemos que tener en consideración? Hay un estilo de gente que utiliza no los tapabocas como los que estoy describiendo. Hay gente que utiliza unos que son cubrecuellos y protectores faciales. Se meten como si fuera una bufanda y cuando van a entrar a un sitio público, tú ves a la persona que se la sube. Bueno, ese cubrecuello de dos capas o doblarlo para que tenga dos capas. Si es una telita súper frágil y te la pusiste y te la subiste acá, eso no va a ser absolutamente nada. Así que si tú usas el famoso cubrecuello, tienes que darle la vuelta, o sea, tenerlo doblado para que te quede en doble capa y de verdad no te entre el virus. ¿Qué hacer respecto a las personas que están usando las famosas máscaras de plástico, que son unas cubrecaras de plástico? Primero que todo, si la usas sin tapabocas, no estás haciendo nada. Porque tener una cosa plástica colgada en la cabeza, pero la tienes abierta aquí, la tienes abierta aquí, la tienes abierta aquí, me puedes decir, ¿a qué estás jugando? No estás haciendo nada. Lo que estás haciendo es exponiéndote a que te entre el virus. Entonces, dicen los que saben que debemos usar un tapabocas abajo y encima, si te quieres poner el plástico, te lo pones, pero el plástico solo no estás haciendo nada. Punto número tres, si usas anteojos. Mucha gente dice, no, Claudita, es que yo no puedo usar el tapabocas porque se me nublan los lentes, se me opacan los lentes. Es verdad, a mí también me pasa hasta que descubrí qué es lo que pasa. Usar cubrecuellos, no, perdón, si usas gafas, usar mascarillas que se ajusten bien sobre tu nariz. Ese es el secreto. Si la mascarilla te queda aquí en la punta de la nariz, cuando tú respiras y tienes lentes, pues obviamente se te van a nublar los lentecitos. Entonces, ¿cuál es el secreto? Que el tapabocas suba bien y te cubra la nariz y las gafas o lentes caigan sobre el tapabocas? Porque al colocarme yo el tapabocas y las gafas sobre mi tapabocas, no me va a entrar mi aire. Yo misma voy a hablar, pero todo ese vapor de ahí se va a quedar dentro del tapabocas. No se va a ir a las gafitas. Entonces, eso va a evitar que se empañen tus lentes. Ojo con los niños. Los niños menores de dos años no necesitan usar mascarillas. Y para los niños también hay que buscar unas que estén hechas para garantizar el buen ajuste. También que tengan su mascarilla bien ajustadita si son mayores de dos años. Ahora, si estás en un lugar frío, entre nieve, montañas, no es suficiente el pasamontañas o la mascarilla que usas para esquiar. Dicen los expertos que uses la mascarilla, la que tienes que usar normalmente, y encima te colocas entonces el de esquiar o el pasamontañas que puedes colocarlo sobre tu cara. Ahora, otro error. Dicen los expertos que no se deben usar bufandas como tapabocas. Imagínate tú qué haces con una bufanda envuelta en la cabeza. Yo sé, mucha gente dice, pues yo me pongo una bufanda y me la envuelvo una pañueleta. No, no, no. Eso no está sustituyendo el uso de las mascarillas. Ni los pasamontañas, ni las bufandas, ni las pañueletas de las mujeres. Las vemos, pero no son correctas ni son las que están recomendando. Otra cosa. Una mascarilla no se debe colocar colgada en la oreja, en la frente, debajo de la nariz, en el mentón. Hay unos que las ponen aquí, otros se las cuelgan en una oreja y otros las llevan en el brazo. No, pues lindo. En el brazo te va a servir bastante. No te va a servir para nada porque en el brazo qué te va a proteger. Y otros la tienen de decoración en el espejo del carro. Ya cuando uno ve las ventanas de los carros, ve la colección de tapabocas. Malísimo. Los tapabocas desechables se deben botar una vez se utilizaron, una vez. Pero yo sé que mucha gente lo deja guardado, vuelve y lo pone, vuelve y se lo pone, vuelve y se lo pone. Y si estamos hablando de tapabocas de tela, se deben lavar cada vez que los usamos. Yo también estoy aprendiendo acá y también tengo que hacer algunos cambios y algunos ajustes en mi cambio de lo que estoy leyendo. Bueno, rápidamente voy a buscar el reto de hoy a cargo de nuestra cabullita Giraldo. No la he visto conectada porque no he estado mirando los letreritos, pero déjame mirar acá rápidamente qué ha dicho nuestra linda cabullis en nuestro programa de hoy. Déjame verlo por acá. El reto del día, ¿dónde estás, cabullis? A ver, cabullita, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Perdón, perdón que me demoro en leerlo, pero es que, ok, ahí está. Dice, el Señor es vida. Y déjame hacer algo, tengo que despedirme de OVM o si no va a salir cortado nuestro programa y ya regreso para leer nuestra, esta linda palabra inspirada por nuestra cabullita. Así que dame un segundito, nos despedimos acá y nos vamos ya de OVM Radio. Perdón, era importante cerrar el tema de las mascarillas, no quería dejarlo sin terminar porque obviamente estamos en tiempo de pandemia y es muy importante, pero el reto de cabullis también es muy importante. Así que aquí lo tengo para leerlo con más calmita. Prometo mañana hacerlo más temprano para que todos de OVM también lo puedan leer. El Señor es vida y por ello me regala nuevas cosas todos los días. Pensar que en lo que estamos viviendo no está Dios. Es como creer que todo acabó con Jesús en la cruz. Yo no creo que la última palabra la tuvo la cruz, sino la resurrección. Dios no dejó a Cristo muerto, sino que lo resucitó y así destruyó la muerte para darnos vida. Por eso pensar que el COVID es el que lleva nuestras vidas a quedarnos en la cruz, en quedarnos en la cruz. Ahora más que nunca tiene que ser nuestra fe en Dios de la vida, el que tiene que dar sentido a cada día. En Él confío. Es una palabra muy profunda. Vale la pena leerlo otra vez. Déjame acercarme más. A veces con el reflejo de la cámara, como yo me estoy viendo en la cámara cuando hablo, el reflejo de mis colores de la ropa me bloquea la letra blanca que queda en el texto. Me ayuda muchísimo que, aparte de que la escribas acá, la copies en el chat del Facebook. Porque en el chat del Facebook yo lo puedo leer aparte en mi computadora, no en el celular. Eso lo podemos hacer mañana, pero lo voy a volver a leer. El Señor es vida y por ello me regala nuevas cosas todos los días. Pensar que en lo que estamos viviendo no está Dios, es como creer que todo acabó con Jesús en la cruz. Dice, yo no creo que la última palabra la tuvo la cruz, sino la resurrección. Dios no dejó a Cristo muerto, sino que le resucitó y así destruyó la muerte para darnos vida. Por eso, pensar que el COVID es el que lleva nuestras vidas es quedarnos en la cruz. Ok, ahora más que nunca tiene que ser nuestra fe en el Dios de la vida la que tiene que dar sentido a cada día. En él confío. Ahora sí, ahora sí, leído con el sentido como tú lo escribiste. Muy lindo y es verdad, muy cierto, muy cierto. No nos vamos a quedar, o sea, no es la muerte de una pandemia, de un virus donde se queda nuestra vida. Se queda realmente en manos de Dios. Y los que vamos a morir en Cristo, pues dice la palabra que morir en Cristo es vivir. O sea, el que muere en Cristo es para vivir eternamente con Dios. Así que estamos hablando de que es una transición, obviamente, una transición. Y qué lindo, Cabullita, gracias por escribir tan lindo y tan profundo. Nos deja siempre pensando en todo lo que escribes. Y ojalá que muchos de ustedes copien este reto de hoy, se lo lleven a sus páginas y lo comparten y le den crédito a Cabulla, por favor. Bueno, voy a empezar a saludar hoy de abajo para arriba. Claro, me lo pusiste en el WhatsApp, pero no puedo usar el WhatsApp porque transmito por mi celular. Entonces, la solución para mí es más que lo mandes por el chat del Facebook. Porque aquí yo tengo, a ver, yo transmito por mi celular. Y todas mis noticias y toda la información la tengo en mi computadora que está debajo de mi teléfono. Así que me queda más fácil, pero es cuestión de organizarlo. Pero muy lindo, muy lindo. Eli Castillo dice, hermoso, Cabullita, dice, el que muere en Cristo es ganancia, dice Ninfa Pantoja. Eli Castillo dice, ¿puede repetir el número de la Biblia de hoy? Claro que sí, Proverbios 17, 17. Proverbios 17, 17. Hola, Wilman Ramírez, ¿desde dónde estás conectado, Wilman? Normita dice, bendecido jueves para todos mis hermanos en Cristo desde Córdoba, Argentina. Dice por acá, dándole una paliza, están incumpliendo con el distanciamiento social. Qué brutos, yo sé, es que la gente es tan necia. Luisa Hernández, buenos días. Mi Barbie querida, ¿cómo estás? Un abrazo. Máfer Maldonado. Eli Castillo, desde Salta, Argentina. Luisa Ventura, está por aquí Cabullita, obviamente con su reflexión de hoy, su reto del día. Celaya López, buenos días. Sandra Susana, buenos días. Gracias por estar desde Orlando. Elsie Orozco, Ana Burgos, buenos días. Anita, Dios te bendiga. Mabel Bello, Olga Lucía Vallejo, dice lo mismo para mí. He sido económicamente más bendecida disfrutando de mi familia. Amén, qué bonito. Por acá dice Olga Lucía, el Chabat es un deleite en mi vida. Devin López, buenos días. También dice acá Ninfa, en siete días Dios creó al mundo, pero en el último descansó. Margarita, un abrazo. También acá nos colocó nuestra linda Ninfa, colaboradora de nuestro, de nuestro, ¿cómo se llama? De nuestro chat, del programa. Ay, Dios mío, me cuesta tanto abrir los anuncios. El plan funeral, el teléfono de la señora Pérez para los planes de funeraria, 954-512-3266. Assure for Life, ahí está la información. También Yerinelda Esteves, buenos días. Judy Reynoso dice, sigo pidiendo oración por Claudia Patricia Melo para que pueda salir pronto del hospital. Yo no tenía el nombre de ella acá. Claudia Patricia, es una sola persona. Déjame colocarlo acá en la lista para salir del hospital. Ok. Perfecto. Acá ya está escrita en mi agenda. ¿Quién más? ¿Quién más anda por acá? Sandrita, ya la saludé, desde Bogotá, Colombia. Ignacio y Raúl, Nachito y Raúl, desde Londres, un abrazo. Está también por acá, Misionera Marilín. Dice, Señor, pon tu mano poderosa, mi Dios, y sana los del COVID y todos los enfermos. Sí, amén. Nos unimos a tu oración también. También Sirlene Klir, Oscar Cifuentes, Judy Reynoso. También está por acá, Osquitar, que ya los saludé. Ah, bueno, acá también me recuerdan, obviamente, Raúl y Nacho, amigos de toda la vida, de toda la vida, de nuestra familia. Yo no sé ni cuántos años han pasado. No quiero ni hacer cuentas. Un abrazo, porque hoy la palabra habla de los mejores amigos. Brenda Landrau, buenos días. Dilce Estrada dice bendiciones en este frío día. A todos los oyentes de OVM Radio. También está por acá, Jackie Mercado. Ajim Gon Mar. Ajim Gon Mar, perdón si no pronuncio bien tu nombre. Katia Pacheco. Sandra Susana también. Dice que ayer no pudo ver el programa, pero más tarde lo vio. Y nos manda un fuerte abrazo. Zelaya López dice, gracias, Claudia, por traer esos testimonios. Yo creo que nos ayudan mucho. Hay muchas personas que todavía no creen en este virus. Así es. María Muñoz, un abrazo. También está por acá Mauricio Acero. Dice, excelente entrevista con Javier. Qué bueno que se ve de salud. Un ser ejemplar. Un abrazo. Qué bueno, Mauricio. Qué bendición que entraste hoy a nuestro programa y que estás conectado ahora acá. Y que ayer estuviste en Historia de Impacto. Me imagino por lo que leo que eres amigo de nuestro querido Javier ayer. Jenny Alba dice, hola, gracias a todos. Gracias a Dios por un día más de vida y por todos, y por todos. Buen día. Rosita desde Miami nos saluda. Al igual que Sandra Torres desde Bogotá, Colombia. Margarita Espina. Está también por acá Jerinelda, que ya la saludé. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Así es, así es. Mayra Maqueira, un abrazo. Buenos días también. Bendiciones para Fermín Viera. Pilar Espinosa. Gracias por estar conectada con nosotros. Marlincita Castañeda. Nancy Gallego. Y Marta Centeno. Entre otros, porque yo sé que hubo muchos más oyentes que ya se están yendo. Y otros que saludan al final del camino. Como lo hace David López, que saluda a su prima Heidi. Y le manda muchas bendiciones. María Muñoz, que nos manda un bendi abrazo desde Barranquilla, Colombia. Y Elezer Gallardo, que dice saludos, señorita locutora. Con el respeto, siempre la saluda a Elezer Gallardo desde Venezuela. Gracias a ti, Elezar, por estar con nosotros. Y siempre por saludar cariñosamente. Bueno, nos vamos. Pero regresamos mañana, si Dios nos da vida. Recuerden que toda la información del programa va a estar en nuestro blog. En cuestión de minutos. Pueden visitarlo en Facebook. Claudia Pinzón sirve a nuestra comunidad. Ese es un blog que quiero que ustedes conozcan. Visiten. Tiene mucho servicio comunitario. Mucha información. Dónde repartir mercados. Dónde colocarse las vacunas. Noticias de actualidad. Así que, por favor, búsquenlo para que puedan estar allí bien informados. Marlene Castañeda dice buenos días, Claudita. El domingo, Julianita cumple años y a Mercedes la operan el lunes. Ay, Dios mío. Vamos a poner acá a Mercedes de una vez en la cirugía del lunes. La operan el lunes. Ok. Y cumple años el domingo, Julianita. O sea, que mañana la saludamos. Ok. A Julianita la voy a poner acá. En nuestra, perdón que yo soy de libreta. Yo sí uso libreta, libreta. Voy a ponerle aquí el saludo para Julianita. Julianita que cumple el domingo. Julianita. Cumple años. El domingo. Perfecto. Con eso no se me olvida darle el saludo correspondiente. Ahora sí me voy. Bendiciones. Dios les bendiga. Si les gustó el programa, dedito arriba, corazoncito y compartirlo con otras páginas. Así seguimos creciendo. Chao, chao. Bendiciones.